Este video es exclusivo para personas o empresas que estén comprometidas con la seguridad de su personal, bienes y entorno. En este video se hablará de qué es el fuego, sus componentes y el triángulo de fuego, tipos de incendio, así como el manejo y componentes de un extintor. Podrá identificar los tipos de extintores que existen en el mercado mexicano y sus aplicaciones. Conocerá los elementos básicos que se deben tener en una empresa en cuestión de equipo contra incendio y las medidas básicas con las cuales debemos contar en nuestra casa. ¿Qué es el fuego? Es la rápida oxidación de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Un incendio es en realidad el calor y la luz, que se produce cuando un material se quema o pasa por el proceso de combustión. El proceso por el cual una sustancia se quema es una reacción química entre un material combustible y oxígeno, o sea, combustión. En este proceso se libera energía en forma de calor. Un incendio se produce por la presencia de cuatro elementos básicos, calor o fuente de ignición, material combustible, una concentración apropiada de oxígeno y la reacción en cadena. Se acostumbra visualizar la relación de estos cuatro elementos como un tetraedro en la que cada elemento representa un lado y se unen en una relación simbiótica o mutuamente beneficiosa para generar el fuego. El primero de estos elementos necesarios es el material combustible. Este puede ser carbón, gasolina, madera, entre muchos otros productos. En su estado normal, sólidos o líquidos, ninguno de estos materiales arde. Para que arda necesitan convertirse antes en gas. El segundo elemento esencial para que el fuego arda es el calor. Este es el que nos da la temperatura necesaria para convertir el material combustible en gas. Algunos combustibles se convierten en gas, se gasifican o se volatilizan a temperaturas más altas, como la gasolina, la cual arde casi de manera inmediata, contrariamente a lo que ocurre con el diésel, el cual necesita que la temperatura se eleve para que arda. El tercer elemento para que arde el fuego es el oxígeno. Para provocar la ignición y comenzar a arder, el fuego necesita oxígeno. El fuego sólo necesita el 16% de este elemento y el ser humano necesita 21% de oxígeno. El último elemento para que el fuego arda es una fuente de ignición, cualquier instrumento que desencadene el fuego. El triángulo del fuego. Si uno de estos elementos no existe, no se generará un incendio. Si existe un incendio y se elimina uno de estos elementos, éste dejará de existir. Este principio se utiliza para la extinción de incendios. Enfríe el incendio. El agua o los espumantes son el agente más común. Se aplica normalmente en forma de chorro, sólido, tipo cortina o chorro directo. Elimine el oxígeno a través de una manta, con una tapa, tierra, espumante o con un extintor. Este último lo que normalmente hace es suprimir o desplazar el oxígeno del material que está en combustión. Cubrir el área del incendio de un gas más pesado que él o bien poner una fina capa de polvo químico seco, evitando contacto del oxígeno con el material combustible.